Gatos voladores aventados por un tornado, de eso va catnado, exactamente, si creías que los tornados que arrastraban cantidades como enormes de personas o por ahí que habían tiburones volando, payasos o dinosaurios, eran lo más loco de las pantallas que podías ver de este cine tipo B de bajo presupuesto, pues bueno, llega de la mano de los creadores de Shark Exorcist y Shark of the Corn, llega esta parte de catnado, así como lo escuchas, gatos volando en un tornado que vuelan, llegan, causan estrados en la ciudad y que además que la gente no está acostumbrada a recibir arañazos, pues bueno, van a crear asesinatos y locuras y todo, todo en ese universo de bajo presupuesto de gatos girando. La verdad es que esta noticia se me hizo interesante traerla porque está loco lo que el cine B puede hacer en estos momentos, y de qué va, porque ya tiene una sinopsis también esta película. El mundo se enfrenta a una horrible avalancha de tornados, cada uno de los cuales desencadena hordas de gatos enfurecidos y mortales sobre la humanidad. Mientras reina el caos, un grupo dispar de individuos tiene una misión, detener esta furia felina, pero contra todas las probabilidades, con solo una vida por persona, su batalla se convierte en una lucha por la supervivencia. ¿Quién? ¿Quién va a interponerse en el camino de los catnado? Se me hace interesante la primicia, les vuelvo a decir, es una película de muy, muy bajo presupuesto, es cine B, casi casero, que va a salir a básicamente lo que se le llamaría DVD directamente, y bueno, personal, sí esperaré a verlo porque me llama la atención, se me hace como interesante. Sé que no voy a traer los efectos especiales del año, pero es ridículo, así nació Sharknado, así va el Shark Exorcist, o el Shark of the Core, o por ahí un priest que era, un padre que era también Velociraptor, bueno, eso es lo que ocurre del cine B. Te leo en los comentarios.